Hola, pero muy buenas, espero que pasada, people aquí Cervero, ya saben como están rodando un drangui, que bueno Bien, vamos a estar hablando de MIR-2M de Grandmaster, es el último MIR-2M de la trilogía que tenemos hasta ahora El otro era el MIR-2M de Dragonship, el otro Warrior y este sería el Grandmaster Jugamos a los otros dos anteriores y obviamente vamos a jugar el tercero, que el gran lanzamiento va a ser en 21 días Más o menos el primero de febrero por ahí, digamos Y tenemos el pre-registro que es tanto en Play Store como en App Store y pre-registro por acá Por pre-registrarte, no, desde ahora hasta la fecha de lanzamiento, nos van a estar dando barras de oro Un Shadow Master, que hayan de saber que es Iron Un... una espadita Cuatro... no, dos cofres de grado legendario de armas y cosas así Y veinte septarios, ya saben que la septaria es lo mismo que en los otros dos juegos anteriores Es lo que vas a utilizar para fabricar el token Y acá hice un... ay Un coso de oro Valora 10 dólares, me parece No sé, muy bien, porque a veces en los chinos pones 10.000 o 10.000 No tienen bien definido eso, no se sabe si son 10 dólares o 10.000 Imagina que son 10 dólares en este caso No, no se sabe Y lo mismo que anteriormente Tu correo electrónico, le das a los requisitos requeridos Le das a tu pre-registro Nada más eso Y por pre-registrarte con Google Pay o App Store Te van a dar estas cositas que serían la barra de oro, el iron Otras dos cajas de equipamiento legendario Grado 4 Y una skin para tu personaje Ok, acá tenemos las clases En las clases ahora van a ser cuatro al parecer Los guerreros Las taboístas El Shadow Master Que ese es muy pronto Que todavía no lo han puesto Y el mago El Shadow Master es como el maestro de las sombras Debe estar interesante esa clase Pero de momento son esas tres Hasta que salga eso oficialmente Después tenemos la estructura del CQB Que ya lo tenemos El CQB estás valiendo 7 dólares cada token Y lo mismo, toda la vida Las septarias normales Las vas a cambiar por CQB Y el CQB las vas a cambiar por septaria bond Que esa, no puedes fabricar token Pero puedes comprar cosas dentro del juego Bueno, acá si le dan a CQB Le van a explicar un poquito más Cómo son las cosas Pero aparte del preregistro También tenemos un iDrop Que sería este El primer iDrop evento Que sería lo siguiente Vamos a traducirlo para acá Dice El gran maestro Prescripción y evento iDrop Dice Cómo participar Completa las misiones de Gleam Crea tu dirección de Play Wallet Y es necesario que completes todas las tareas Siguientes para ser seleccionado Bien El evento 1 Sería Recoger entradas participando en el Gleam Puedes conseguir un máximo de 145 puntos Completando todas las misiones No repetibles No olvides que este evento Tus amigos para desbloquear recompensas De 150 puntos o más Cuanto más participaciones tenga Mayor será Su posibilidad de ganar CQB Y acá te dice Las cositas Ok Veamos Las recompensas Del evento Son En los que tengan 3000 puntos de entrada O más Alcanzar el nivel 100 5 personas ganan 50 CQB Bien Así que si vos tenés 3000 puntos Y tu personaje alcanzó el nivel 100 Para las primeras 5 personas Imagino que serán Le van a dar 50 CQB Después Si tenés 1500 puntos De entrada En el iDrop Y tu personaje alcanzó el nivel 70 Te van a dar 10 CQB Para 10 personas Si tenés 500 puntos de entrada Y alcanzaste el nivel 50 Para 50 personas Van a ganar solamente 1 CQB Después tenemos esto Que ya sería un poquito en medio Porque son 150 puntos Para 500 personas Pero son 0.1 Y después el otro son 0.01 Así que No Diría que Te enfocaras De tener 500 puntos Para arriba Porque los otros No valen mucho la pena Que digamos Y dice Que las recompensas Se van a repartir En las siguientes fechas Y horarios La de 3000 puntos Se va a repartir El 15 16, 19, 19, 20 y 21 de febrero Los de 1500 El 16 y el 15 de febrero El de 500 puntos El 19 de febrero Y el de 150 El 16 de febrero ¿Ven? Ni siquiera dicen nada Sobre el de 100 puntos Porque es Un poco caca Ni siquiera lo ponen acá En la distribución de recompensas También hay un evento Dos Que es un evento De pago Que dice Puedes ganar Un Wemix adicional Realizando un pago De un dólar O más Después de completar La misión inicial Y acumular 150 puntos De entrada Y las recompensas Se otorgan Por orden de llegada A mil Destinatarios Después Tenemos otro Que sea 150 puntos De entrada O más De un dólar Para mil personas Van a estar Dando un Wemix A cada uno Imagino Y la distribución De recompensa Se va a hacer El 19 de febrero Bueno Todas las recompensas Van a ser en febrero Porque el juego Va a salir Como el 1 de febrero O el 2 de febrero Por ahí Y nada Acá Vos tenés que Entrar con tu Correo O tu Google O lo que quieras Entrar Y te va a pedir Un par de misiones De La de toda la vida Y entrar a Discord A Facebook A Twitter Al bla 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 Y poner tu cuenta De Wemixplay Para poder participar Así que nada Eso sería todo Por mi parte Yo me despido Ya saben Si te sirvió Si te gustó Dale like Suscríbete Dale a la campanita Para estar notificado De todo lo que subo Y nos vemos En la próxima Recuerden que tienen 20 días restantes Para poder participar En el airdrop Y en La preinscripción Así que nada Nos vemos Chau 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 chau